En el transcurso de esta primera jornada, el Edil Manuel Lavarro y los responsables de esta campaña de dinamización han desarrollado varias actividades enfocadas a conocer las inquietudes y necesidades de estas personas, afectadas todas ellas por el problema del desempleo. Me parece que es clave para el éxito, es decir, yo estoy cansada de tanto currículum, creo que se deberían un poco valorar las habilidades personales, es decir, la inteligencia emocional de la gente. Me parece estupendo, porque así se va conociendo un poquito más. Yo siempre trabajo en la construcción, pero si hay que moverse para otro lado, porque la construcción está muy mal, pues me parece estupendo. Tras la presentación inicial, los participantes han visualizado una película que presentaba una historia de superación personal y luego han rellenado un cuestionario sobre su perfil laboral. Necesitamos gente, o sea, que busquemos el equilibrio y no, o bien el pesimismo o bien la euforia son problemas a la hora de la búsqueda del empleo, por eso hace falta el equilibrio y no, y es una cosa que a veces no se llega a conseguir. El de hoy ha sido el primero de los tres encuentros que Hecho en Mijas va a desarrollar para mejorar la empleabilidad de los vecinos. Las impresiones del concejal Manuel Lavarro sobre esta sesión han sido muy positivas, ya que a su juicio los mijeños están mostrando mucho interés por salir adelante. Como institución, como ayuntamiento, como equipo de gobierno, nos tiene que animar y ayudar a hacer más, y se puede hacer más, y ese es el camino desde Hecho en Mijas que queremos amparar y desarrollar. Si desean asistir a alguno de estos encuentros, solo tienen que solicitarlo a través del correo electrónico hechoenmijas.es o llamando al teléfono que aparece en pantalla.